...de Soledad Villamil, porque hizo una participación en la película 12 años y nos contó todo sobre su personaje, escuchala. Bueno Soledad, ¿cómo te ha tratado este personaje? ¿Cómo te preparaste para el mismo? Bueno, después de la lectura del guión trabajé con el director, trabajé con Antonio de la Torre, que es el actor con el que me toca la escena que tengo, porque en realidad es una sola escena en la película, lo mío es una participación de una escena hermosa, a mí me encanta cómo quedó y la verdad es que es una escena bastante clave de la película, pero bueno, no deja de ser una participación, una colaboración, una película que me encanta, que me gustó desde el primer momento, el guión, que me parece súper importante que sea contada además la historia, un episodio real, de la historia muy reciente de nuestra región, a pesar de ser una historia que transcurre en el Uruguay y un hecho histórico dentro de lo que fue la dictadura militar en el Uruguay, podría perfectamente también aplicarse a cualquiera de los países de la región. Así que bueno, nada, estoy orgullosa de haber podido poner mi granito de arena acá en este cuento. ¿Estás selectiva vos con los personajes? ¿Qué te hizo aceptarlo y decir, sí, quiero hacerlo? Y yo te diría que, digamos, cuando terminé de leer el guión, lo que sentí es que la historia, más allá de que yo sabía, tenía como, bueno, el titular, ¿no? Sí, los rehenes en la dictadura uruguaya, Pepe Mujica, sus compañeros presos, los tupamaros y todo, no tenía, digamos, con la lectura del guión, perdón, e inclusive también después con la película, viendo la proyección todavía más, pude tener como la vivencia de lo que pasaron estas personas o personajes en la película, el nivel de vejamen, de humillación, de maltrato al que fueron sometidos, y a su vez la capacidad de resistencia de ellos, que creo que radicaba básicamente en su fortaleza interior, en sus convicciones, en sus ideales, en ser, digamos, personas a las cuales, por más que las redujeran en todos los planos físicos, maltrato, hambre, frío, aislamiento, no lograron, digamos, tocar ese centro, ese lugar íntimo de convicción y de compromiso con las ideas, espiritual, digamos, ¿no? Y eso la verdad es que el guión y la película lo refleja maravillosamente bien.